Hola a todos, ¿qué tal? ¿Yo? Muy bien. El vocabulario de hoy trata sobre familia o también se puede hacer familia. Empezamos. Tenemos al padre y a la madre o papá y mamá. Entonces serían padres o papás. Al hijo, que se hace como un sombrerito, y la hija como un pendiente. Y así con todo. Como hermano o hermana, primo o prima, abuelo o abuela, cuñado o cuñada, tío o tía. Luego tenemos a la suegra y al suegro. Puedes tener gemelos. Al yerno, que es como hijo, pero con y. Y a la nuera, con n. Luego pareja o novios, pareja, compañero o compañeros, amigo o muy amigo, amigos, casado, separado, divorciado o viudo. Gracias, adiós.